Hacia el mediodía de este miércoles 18 de enero se registró un atentado sicarial en la Comuna 1 del Distrito, hecho en el que un joven de tan solo 19 años perdió la vida. Según reportan las autoridades, el hecho ocurrió a las 12 y 10 de la tarde, cuando Christopher Duván Capatá Sánchez, de 19 años de edad, se encontraba en vía pública del barrio La Campana, cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le dispararon en varias oportunidades, causándole heridas en la cabeza y el pecho. Los sujetos al cometer el delito huyen del lugar. La víctima fue trasladada por unidad de cuerpos de bomberos voluntarios hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio para ser atendido por el personal médico. Desafortunadamente, el joven falleció minutos más tarde a causa de la gravedad de las heridas. Al parecer, los móviles de este hecho violento sería un ajuste ilegal de cuentas. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para la respectiva inspección y labores de campo. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial. Con este caso, ya serían nueve las víctimas mortales por hechos violentos en el distrito en lo corrido del año 2023, una cifra bastante alarmante.